Era la última oportunidad para hacer sus descargos. Bastaban sólo 24 horas para el veredicto, donde María del Pilar Pérez será declarada culpable o inocente de tres homicidios y un intento de asesinato. Junto a ella, José Ruz, el denominado sicario, acusado de concretar estos delitos. Irónicamente, el mismo día en que Diego Schmidt cumpliría 28 años, la mujer decidió tomar la palabra. Vengo a ratificar ante ustedes, tus señorías, y ante la presencia de esta audiencia, lo que vengo sosteniendo desde estos 26 meses y 12 días al día de hoy, en prisión preventiva, mi total y absoluta inocencia en los tres cargos que se me imputan. No tengo injerencia ni participación alguna, ni directa ni indirectamente en ninguno de ellos. Gracias. Mario Ruz optó por mantener el silencio. La declaración de la denominada Quintrala no dejó indiferente a su alejada familia, que catalogó sus palabras como un show. Esta mujer no puede quedar libre. Si queda libre es un peligro para todo el mundo. Hay mucha gente que estaríamos en peligro. El día que ella se muera, el diablo va a tener que emigrar del infierno, porque se va a apoderar del infierno. El pobre diablo va a tener que salir de ahí. Pese a su testimonio, este no será considerado en el dictamen que pondrá fin a un extenso juicio. Fueron casi cuatro meses de audiencia, donde se presentaron cerca de 100 testigos. Los creyentes y la fiscalía solicitan doble cadena perpetua calificada para ambos acusados. Para nosotros, las pruebas que se rindieron en el juicio fueron contundentes y suficientes para acreditar cada uno de los hechos por los cuales se les levantó la acusación a ambos acusados. El veredicto de responsabilidad o inocencia de ambos se entregará este miércoles a las 9 y media de la mañana.